Hola, saludos a todos. Bueno, con ustedes una vez más, Aníbal Santaella, en los bloques de Bitcoin. Recuerden, una serie de conversaciones sobre la cultura de Bitcoin. Hoy con una invitada desde Venezuela, María Mercedes, articulista y bueno, ahí activa, no tanto en las redes, pero más que todo quizás escribiendo. Nos conocemos de unos años atrás, hemos coincidido en otros grupos de la comunidad y bueno, hoy nos va a acompañar un rato, nos va a contar su historia dándole voz a la gente en la comunidad de Bitcoin. Hola, María Mercedes, pues cuéntanos algo, dinos algo de ti. ¿Quién es Mara Mercedes? Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, lo aprecio mucho. Bueno, sí, yo empecé en Bitcoin en el 2017, bueno, pero quisiera contarte de mí un poquito antes, ¿no? Yo soy de Venezuela, soy de Caracas, nací, crecí aquí y también estuve, viví afuera un tiempo, estuve 10 años afuera, hice, estudié inglés, lo hice un posgrado, trabajé y me regresé, ¿no? Entonces, este, me regreso porque, bueno, vivir afuera tampoco es tan fácil, vamos a decirlo así, pero me regreso con ciertos proyectos, este, para trabajar con mi familia y esos, en que trabajé un año y medio, más o menos, este, pero esos proyectos se estuvieron, pausaron, obviamente, por todas las cosas que pasaron allí. Y entonces, este, te cuento esto porque, claro, eso me va enlazando a cómo... Sí, no, claro, Adela. No, no, y muy interesante porque estás en, o sea, por ejemplo, tú estás en Venezuela, yo estoy fuera de Venezuela y es la otra perspectiva. Yo estuve, salí a Venezuela hace cuatro años y es muy interesante que comentes porque saliste, hiciste, estudiaste y volviste y, bueno, y toda la situación de Venezuela y a otras personas, pues, una experiencia que las otras personas, pues, la pueden ser muy interesante, ¿no? Sí, sí, o sea, yo hice lo contrario, ¿no? Cuando todo el mundo se estaba, yo me estaba, bueno, pero esas son decisiones de cada quien, bueno, y hay muchos factores por los que uno va y viene, ¿no? Pero, entonces, este, cuando estos, estos proyectos se paralizan un poco, yo me quedo un poco así como la, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, este, alguien me comenta, alguien habla de la bolsa de valor, pero no sé qué, yo, qué hay, eso, suena súper interesante, ¿cómo será eso? Es algo que puedes hacer de tu casa, que no tiene que ver con Venezuela, con todo este rollo, ¿sabes? Es como que esto es una fantasía que uno se crea, ¿no? Lo cuento precisamente por eso, ¿no? Porque uno muy humano se empieza a crear fantasías y pienso que la gente se puede como identificar con esas fantasías que uno se crea. Entonces, bueno, yo empiezo con mi fantasía y me pues empiezo a averiguar, claro, que yo tengo mis fantasías, pero siempre averiguo primero, yo siempre soy precavida porque cuando uno piensa que algo es absolutamente maravilloso... No, está equivocado este, porque está equivocado. Es que, déjame ver, porque si no todo el mundo lo estuviera haciendo, ¿no? Sí, es cuando la gente está absolutamente, no hay, o sea, el primer síntoma de que la gente está totalmente equivocada es cuando la joven está absolutamente segura de algo, es cuando uno dice, uy, no, esto no puede ser tan, no puede ser tan cierto. Sí, sí. Exacto. Entonces, este, me pongo a investigar un poco y, bueno, veo todas las trabas que tienen que, o sea, todas las, o todo lo que implica, este, estar, o aprender sobre la bolsa de valores, sobre el trading, y bueno, y caigo en el forex. Entonces, empiezo a leer un libro de forex, que tiene que ver con el intercambio de monedas tradicionales, ¿sabes? El trading, empiezo a leer libros de trading, me meto en una plataforma de esas para hacer el demo, para practicar, y yo decía, con chale, no, esto es bien difícil, o sea, esto no es para cualquiera, ¿no? Pero entonces en eso, que mi papá sabe, me dice, ¿por qué no vas a una charla que está dando Spineira Sheldon y Asociados, que es PricewaterhouseCoopers, ¿no? La auditoría, la firma auditora, súper famosa, sobre Bitcoin y blockchain, y yo dije, ay, no sé, porque yo había escuchado de Bitcoin, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas. Ah, imagínate. Bueno, somos colegas, pero yo soy ingeniero mecánico. Ah, bueno, que también tienes que programar, de algún momento te enseñan a programar, ¿no? Entonces, claro, ya uno sabe un poco, un poco de qué se trata un software, ¿no? O porque no tienes una idea, ¿no? Entonces, claro, yo había escuchado hablar de Bitcoin, pero no le había hecho mucho caso, porque decía, pero es que todo el sistema es vulnerable, o sea, yo no me como se cuenta, así como que, entonces yo no le había hecho caso antes, entonces, pero como mi papá, que yo considero una persona que tiene muy buen criterio, me lo dice, porque no vas, y aparte, PricewaterhouseCoopers es una firma de Antoram muy sólida, que es lo que te va a dar, tiene mucha, o sea, que tiene todo un estudio atrás, o sea, tiene una investigación extensa y profunda, entonces, como que, para mí, ¿no? Para María Mercedes, como que, de una vez avaló, ¿no? Ese contenido yo digo, bueno, voy a ir, es más, que tiene que ver, a lo mejor ahí puede encontrar alguien que me pueda enseñar sobre trading, o que me, habla más sobre eso. Entonces, por esa asociación voy. Entonces, claro, voy a esa charla que me pareció excelente, o sea, que te dan todo, la parte técnica, lo que es Bitcoin, te hablaron de la minería, hablaron de la parte legal, alza, esto, algo muy completo. Y yo quedo, yo dije, bueno, qué maravilla esta máquina, dije yo, son los primeros que se me quedó, eso es una de las primeras cosas que se me quedó grabado, ¿no? Qué maravilla esta máquina, ¿no? Pero bueno, sabes, lo sentí también muy lejano, porque cómo llegas tú a la máquina que mina Bitcoin. Primero que no entiendes qué es lo que te da la máquina, al principio, pues es muy astral. Y lo otro es que dicen, no, es que esto no se hackeado en ocho años, claro, eso fue el 2017. En ocho años, dije, ¿qué? O sea, esto no, esto no puede ser, o sea, esto yo no me lo creo. O sea, para mí, ese es un momento que yo me quedé así como, ah, ya tengo que prestar atención. Mira, súper, me llama mucho la atención, porque tú como ingeniero civil, lo primero que ves, obvio, de tu profesión, dice, o sea, todos los sistemas o los software son hackeables, en realidad dicen que hay los sistemas o los software que han sido hackeados y los que van a ser hackeados. En realidad, no hay nada que no sea hackeable. Y ese enfoque que tú lo ves, o sea, me llama mucho la atención, porque de tu vista, de tu herencia profesional, de ingeniería sistema, lo primero que dice, wow, que no es hackeable, o sea, no es vulnerable. Y no todo el mundo lo ve así, y la gente piensa, ah, bueno, es volátil. O quizás, bueno, no sé, es dinero, es una criptomoneda, dinero digital, no tiene representación física, pero tú de una vez, como el cerebro de nosotros, dependiendo de nuestras carreras, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, y a mí me fascinó, es cómo es la dinámica de todo el ecosistema adentro, ¿me entiendes? O sea, cómo la minería logra asegurar la red, cómo la criptografía, la forma que se logra la propiedad descentralizada, que cada quien es responsable. Entonces, me llama mucho la atención, y lo que dice es que no fue una charla, sino que tenía, pues, una institución de respaldo de historia, que era la que daba la charla, y tú dijiste, no, bueno, lo está diciendo mi papá, que es una persona, bueno, significante para mí, y bueno, y de paso no es una charla que están dando Pedro X, ¿no? Si no es una corporación, y bueno, fantástico, ¿no? Sigue, sigue con tu historia. Sí, sí. Entonces, yo me quedo con eso en la cabeza, ¿no? Yo que, guau, no lo han quedado, o sea, porque para mí, este, esas son las primeras cosas que tú aprendes en heridas sistemas, o sea, tú haces creer un sistema, si sea, yo no seguí, o sea, yo estudié eso, yo no, tampoco me dediqué a eso, pero te queda, tu cerebro te queda como entrenado para eso, ¿no? Entonces, este, se me quedó en la mente, dije, guau, o sea, esto realmente, claro que en esa charla, sales, este, siempre lo focaron como que sí, Bitcoin es importante, pero lo más importante es blockchain y todo lo que se puede hacer. Entonces, claro, eso es lo que, lo primero, una de las primeras cosas que uno se queda, luego, después de todos estos años, eso ha cambiado para mí, y no cambió tan, tan lejos, cambió ahí mismo, porque yo muy, muy seguido empecé a leer el white paper de Bitcoin, el papel blanco, y entendí muchas cosas, ¿no? Después. Entonces, bueno, entonces salgo de la charla, y dije, guau, no, entonces todo el mundo en la sala, todo el mundo que quería hablar era de la minería, ¿no? O sea, ese era el tema, boom, ¿no? Todo el mundo quería, y yo decía, porque todo el mundo sabe, ¿sabes? Es como, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Entonces, este, nada, salgo ahí, entonces le voy y le comento a mi papá, luego no sé qué, entonces ahí le comento a una persona muy cercana a mí, que me dice, claro, eso lo hace, no sé, otra persona, no sé qué, ya no puede ser, sí, él te puede explicar todo, bueno, dos meses después ya está minando. Fascinante, ¿no? Así de rápido, dos meses después fui, no sé qué, vi, ya, o sea, yo programé mis máquinas, las limpiaba, bueno, todo, o sea, una cosa que yo me metí, una de las cosas que me parecieron fascinantes, o sea, que muchas cosas me parecieron fascinantes, es que en ese momento es distinto que hoy en día, porque hoy en día hay muchas otras cosas, pero en ese momento es que te remunera todos los días por tu colaboración. Yo decía, no puede ser, tú sabes lo que significa que alguien te remunera todos los días, eso es dificilísimo, o sea, nadie suelta el dinero, o sea, para que alguien te pague a ti, a menos que estés en un trabajo, un salario, para que alguien te pague un trabajo, es dificilísimo, nadie suelta los reales nunca. Bueno, si sabes que eso, eso, eso es fascinante, y eso, por ejemplo, bueno, bueno, Andrés Antropoulos tiene una teoría, claro, es más avanzada, pero tiene la esencia en eso, él dice que en un futuro, él lo llama streaming money, ¿no? El dinero streaming, ¿no? Entonces, que nosotros, los seres humanos, vamos a cambiar la conceptualización de cómo tratamos el dinero, porque en un futuro previsible, si esto sigue evolucionando, sigue por el camino que va, este, Bitcoin va a añadir la variable del tiempo al dinero, lo que significa es que vamos a poder recibir micropagos, por ejemplo, estamos en este live tú y yo, y quizás hay gente viéndonos, si fuera live, en vivo, y la gente está enviándonos centavos de dólares, tres satoshis, por decirte, por ejemplo, ya es posible, yo tengo una, yo en una plataforma que acepta pagos por la IT Network, escribo artículos, y la gente para leerlos tiene que pagar un centavo de dólar, no un décimo, un centavo, o sea, creo que son cien satoshis, algo así. Entonces, eso que tú dices que es fascinante, imagínate lo que viste desde el comienzo que decías, ¿Cómo puede alguien pagarte a diario? Porque sencillamente la banca tradicional o el sistema financiero tradicional ahorita, quizás, para una compañía, establecer una estructura de pagos diaria a sus empleados es muy costoso, sencillamente, requiere mucho trabajo, no es dinero programable. Con Bitcoin, pues tú puedes, es como data pura, tú puedes programar y decirle, bueno, Aníbal trabaja para mí, María Mercedes trabaja para mí, bueno, en un periodo de cada 144 bloques, vamos a decirlo, que serían 24 horas, le vas a disparar a Aníbal el pago de su jornada laboral y esa es la ADRE. Sencillamente así, ¿no? Entonces esa es la disrupción que, bueno, es muy futurista y esa teoría a mí me fascina, que el dinero se va a convertir en un flujo donde fluye y va a ser desconectado del recipiente, o sea, porque nosotros manejamos el dinero, está ligado como lo almacenamos y como lo recibimos. Nos hace pago mensual, en base a eso nos programamos, ok, la tarjeta la tengo que pagar este mes, los servicios o ahorro y si nos hicieran pagos diarios, ¿cómo te programarías? Todo te cambiaría, o sea, vas a decir, entonces, pero eso es fascinante y que fuiste minera, bueno, yo también fui minero, te voy a hacer ahora una, te voy a añadir algo aquí, a ver si, cuando yo fui minero en el 2015, entonces no, que estaba minando, yo estaba viviendo en Mérida y bueno, era como hablar de minería, ¿sabes? No, por la situación en Venezuela había que ser precavido, pero recuerdo, estábamos en una reunión social con uno de mis amigos y esto fue, es chistoso, pero me da mucho la atención y José, que me dijeron que usted está minando, sí, yo estoy minando, yo también, yo también, wow, en un momento María Mercedes, te va siendo muy honesto, mira, yo creo que de mis amigos, mis círculos cercanos de amigos, de los compinches, los que uno sale a, se reúne a los fines de semana, creo que un 70% estaba minando en Mérida, era increíble, tú también, sí, empecé ahorita, me dijo un niño, ah, pero todos estaban caletas, me dijo, claro, pues que, no, sí, sí, chévere, y bueno, sí, no sé, a ti me imagino que te habrá pasado algo así también. Bueno, pero no te digo que cuando salí en la charla, se lo comenté a un primo mío y me dijo, no, te tengo la persona, que por cierto, es de Mérida, me da una risa porque yo empiezo, empiezo, empiezo a entrar a ese mundo y resulta que siempre caía en Mérida. Yo creo que es, yo pienso que la minería en Venezuela empezó en Mérida, o sea, ahí fue, yo creo que uno de los nazis, o sea, una cosa, que todos los cuentos están en Mérida. No, no, yo los he escuchado todos, creo. Mérida fue como una cuna, creo que por, bueno, obvio por el clima, que es muy fresco, o sea, es la región geográfica de Venezuela donde el clima es más fresco, 20, vamos a decirlo, 25 grados la temperatura promedio y eso es fresco comparado al resto de Venezuela. Y sí había, cuando yo comencé a minar en Venezuela, me enteré de que no, había gente que ya tenía unas granjas y mucha gente, y sí había como un hub ahí emergente, sí, en realidad sí. Bueno, las personas que yo conozco que saben más de minería son gochos, pues, paisanos ahí de Mérida, pues. Sí, no, eso fue lo que me enseñaron, pues, eso fue lo que me enseñaron a mí, o sea, no te voy a mentir por ahí, yo también, o sea, por ahí fue, claro, yo reconozco que tuve suerte, aunque haya mucha gente minando, pero había mucha gente que no, que no tenía ni idea de eso. Entonces, este, el, se sale, ¿verdad? Lo que me salió a mí en el... No, no sale nada, María Mercedes. No, que me salió una notificación. No, pero no, no, no me salió, no me salió, tranquila. Ah, ok. Entonces, este, siento que tuve suerte, ¿no? Estuve como en un momento preciso con la gente, y que todas esas personas, y que esas personas que son muy cercanas a mí, o sea, me quisieron ayudar y me dijeron, mira, no, estas son las máquinas, esto se compra aquí, o sea, hay todo. Había una cantidad de cosas que solo era difícil, y el consellero todavía difícil, ¿no? Claro, que hace, en los meses y siete, a lo mejor, Mina era más accesible que hoy en día, hoy en día es más costoso, aparte que aquí también subió la electricidad, no todos, o sea, en unos lugares y otros no, entonces no es lo mismo, ¿no? Y todo el costo y todo. Pero en ese momento todavía, si tú tenías algo, podrías, podrías crear tu granjita, y no sé qué, y todas esas cosas. Pero tú, o sea, lo que quería decir, que me perdí un poco, que tuve la suerte de tener personas que me enseñaron todo, o sea, aquí es donde se compra, aquí es como se hace, aquí es lo que necesitas, esto no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo, bueno, me puse porque, yo sentía que era como algo tan interesante, que no tenía que ver con el resto de Venezuela, que estaba tan complicado, y que, y que, bueno, era algo, o sea, que iba aprendiendo. Claro, en ese momento, no te puedo dejar negar que la siguiente pregunta mía era, ajá, ¿y cuál es la próxima? Entonces empiezan a decirme que hay un todo mundo de criptomonedas, y dije, ajá, ¿cuál criptomonedas es la que tengo que comprar? ¿Cuál es la próxima Bitcoin? ¿Qué es lo? O sea, yo me metí por ahí, obviamente, ¿no? Porque eso es lo primero que no se le ocurre, porque uno lo que hay que hacer es dinero, ¿no? Eso, lo digo, lo digo porque a mucha gente les encanta eso, o sea, eso es muy humano, o sea, el dinero nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Sí, es que, mira, es natural, o sea, eso está con nosotros, o sea, yo creo, en estos días le decía a mi esposa, yo debería ser un poquito más avaro, todo el mundo es avaro, y todo el mundo tiene su avaricia y su codicia, pero eso es innato a los seres humanos, y la naturaleza busca, o sea, si en sí la naturaleza siempre busca la economía, y la eficiencia, y ganar algo, y si es más eficiente, perdura más, y en realidad es como hacerlo igual con el dinero, ¿no? Es normal, es innato, lo que pasa es que uno los identifica, los controla, los regula, y bueno, siempre trae los extremos, pero hacia allá, por eso el trading, y bueno, la actividad especulativa, está, pues, siempre está presente en todo, ¿no? Sí, entonces, claro, yo me metía en, en, este, donde te salen, no me acuerdo el nombre, donde te salen todas las criptomonedas, IBI, en, no sé qué, entonces empiezo a leer de Dash, de Lycon, de IOTA, de Neu, bueno, todo eso, en conjunto con el, con el Satochi Trading Clock, porque ahí, de ahí yo sacaba mucha información, o sea, de ahí, eso fue como, como mi escuela, que, menos mal, porque yo, claro, eso también es mucho de personalidad, o sea, yo creo que, desde un principio, yo me sentí, me sentí identificada con este mundo, porque pienso, como ingeniero de sistema, tengo la mente entrenada, para, por lo menos, disuadir, cuando un sistema puede ser sólido, cuando no, ¿sabes? cuando tengo, podría, no necesariamente, pero podría, entonces, no le tenía miedo, pero, sabía que me tenía, que apoyar, personas que sabían, llego, al doc, porque alguien me lo recomienda, esta persona, esta misma persona, que me lo recomienda, y claro, yo dije, ok, yo quiero hacer esto, de la manera más legal que yo pueda, o sea, yo necesito, o sea, bueno, ¿dónde compro? Aparte que voy a minar, ¿dónde, dónde me cae el dominado? No sé cómo hacer eso, entonces, ahí empieza todo, un aprendizaje, tú minas que te caigan aquí, tienes que abrir el wallet, tienes que abrir esta casa de cambio, entonces, yo decía, yo quiero abrir, yo quiero una casa de cambio, yo como venezolana, no tengo ningún problema, que yo pueda usar mi pasaporte, que no tenga que estar metiendo un VPN, que tenga que estar usando la dirección de no sé quién cita, entonces, toda esa información, yo la aprendí, en Satoshi Trenco, ¿sabes? como que, uno lo puede buscar donde uno quiera, no es que lo estoy necesariamente haciendo una demanda, pero, lo que quiero decir es que, no, es verdad, o sea, tenía esa inquietud de que lo quería hacer bien, ¿no? De que no quería caer en red, y así fue, desde el día uno, yo tenía, abrí mis, mis casas de cambio, mis sitios donde hacía trading, que nunca llegué a hacer mucho trading, pero, conocí todo, o sea, me informé, claro, y caíste en una comunidad, y quizás ahí, al principio con los mineros, que dices que tuviste, consideras que tuviste suerte, pero siempre tuviste con gente que te decía, mira, hazlo así, aquí, tienes que hacer esto, igual después, cuando estuviste en Satoshi Trading Club, que no es por, por recomendar nada específico, sino es la verdad, es lo que sucedió, hacíamos vida ahí junto, yo también cuando entré a Satoshi, pues no, mire, estamos usando esta plataforma, use aquella, si usted tiene que, registrese aquí, está, la proceso de verificación de novios, customer, es más, más fácil, para ver los hermanos, te está viviendo afuera, quizás es más sencillo, sí, pues es, es algo que, es algo innato, es la comunidad de Bitcoin, ¿no? O sea, así siempre uno se, se está compartiendo las cosas, creo yo, ¿no? Sí, 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 es importante, y con lo que quise decir, no es que, o sea, sí lo recomiendo, obviamente, no le he seguido más, pero obviamente sí lo recomiendo, porque me parece importante, si te gusta eso, bueno, siempre es más fácil con una comunidad, como tú dices. Bueno, entonces, sigo, sigo con la cuestión de la minería, seguía con la cuestión de la minería, empiezo a leerme, ya, porque decía, bueno, yo quiero invertir en otras cosas, y entonces, obviamente, a partir de la comunidad, dices, bueno, son proyectos, no todos hacen lo mismo, no todos son, o sea, la intención es que hagan otras cosas, no sé qué, entonces, aprendes a que tienes que buscar el papel blanco, cuál es la intención, cómo están, todo eso, y empiezo yo a leerme, o sea, obviamente el de Bitcoin, que yo decía, yo me acuerdo cuando yo me leí, me leí, yo que son nueve páginas, y decía, no puede ser, ¿no? O sea, es nada, nueve páginas, entonces, cuando me leí, cada párrafo es tan denso, y dije, ya, espérate, espérate, déjeme regresar, obviamente que yo no entendía el 80%, me dio una idea, porque obviamente a mí me hablan de una estructura de datos, o unos bloques que se encadenan, que no sé qué, que tiene un identificador único, que la criptografía, yo te puedo seguir eso, obviamente que no, a lo mejor no sé la matemática, ni el algoritmo, pero sé que existe, o sea, sé cómo funciona el algoritmo, sé que todas esas cosas, o sea, claro, esas cosas sí las seguía, y entonces, yo, wow, entonces también me metí en YouTube, para ver, porque habían como varias personas explicando, tratando de explicar el white paper, y dije, wow, bueno, total que, este, sigo aprendiendo, sigo metida en el, en el, en el club, y bueno, pasa todo, todo, o sea, pasa toda esta cuestión de que, en ese momento, metí a mis hermanos, porque la que empiezo a hacer yo, metí a mis hermanos, empiezo a reclutar gente, a mis amigos, todo, sabes, como que, pero es porque les voy contando, ahí sabes, yo me quiero meter, y entonces les abrí cuenta, o Paul, les abrí este, wallet, sabes, como que desde el principio, este, fue un poco, no predicado ahora, pero como que es la misma, la emoción de que, ay, sabes que no sé qué, y entonces como que la gente se emociona, no sé, algunos compraron, obviamente se animaron a comprar, no, cuando estaba haciendo, cuando estaba alto, y bueno, después vino todo el, el mercado bajista, y ese es caro, pero, nadie nunca vendió, ¿no? Yo tampoco, esa es otra cosa, ¿no? Que también comparto como aprendizaje, ¿no? Uno, ya, hoy en día yo entiendo que tiene ciclos, que si vas a invertir algo, tiene que ser algo que no necesites, este, y, porque obviamente no todo, o sea, el mundo no está que es solo Bitcoin, hay muchísimas cosas, y no creo que, ni creo que vaya a dedicar solo a Bitcoin, pero, pero sí puede crear angustia, este, ver cómo el mercado baja, y no tomaste ningún tipo de ganancia, o que solo dependas de, no, sino que solo dependiste de eso, y te dices, wow, ¿qué voy a hacer ahorita, ¿no? Después aprendí que tiene ciclos, que, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? este, que me parece importante para, para el aprendizaje, este, también, este, bueno, entonces, en eso, yo, una amiga me dice, ¿por qué no te ponen a hablar en las redes sobre eso? Sí que te encanta, sí te gusta tanto. Ok, vamos a, este punto es interesante, porque ahí, estás en la comunidad activa, ya habías minado, habías interactuado algo con el trading, con los intercambiadores, con los intercambiadores, y quizás ya dices, bueno, vas a hacer, habías inclusive, bueno, iniciado a otros, las criptomonedas, como dices a tus hermanos y a tus amigos, y quizás buscas un poquito ir más allá, como nos ha pasado, a mí también me ha pasado, no, pero qué más, qué más puedo hacer, será que, ahora, pues quizás, bueno, hoy aquí, después de cinco años, yo dije, bueno, voy a iniciar un podcast, por lo menos, y tú quizás en esos años dijiste, bueno, voy a iniciar, y cuál es la etapa que inició, que iniciaste. Sí, bueno, yo, este, estaba, la verdad, estaba como un poco, estaba como aburrida, ¿no? Porque, este, era mercado bajista, entonces uno está así, todo el tiempo, como, ya, obviamente la parte minería había bajado mucho más, eso tiene un tipo de duración, si no sigues invirtiendo, entonces, claro, eso, entonces yo no seguí renovando, pues, entonces, y otra cosa, antes de llegar a eso, este, al principio, claro, uno no lo entendía, y yo estaba más también por la parte monetaria, y entonces iba gastando, después cuando voy entendiendo, ya no lo quería gastar, ¿sabes? Como que le iba cambiando a dólares, y le iba gastando, y ahora me repito, ¿por qué lo hiciste? ¡No! Después viene, sí, cuando uno entiende, claro, porque cuando uno va entendiendo, y dice, bueno, y cae en la teoría de que, bueno, es dinero escaso, supply, que la oferta se termina, y no van a existir más, de 21 millones de Bitcoin, y que el suministro es controlado, y uno dice, no, pues yo no quiero soltar, me aferro, lo que se llama hold, no quiero soltar mis Bitcoin. Sí, entonces, antes de entrar a cómo llegué, a empezar a compartir lo que voy a vivir, lo que sé, y lo que voy a experimentar, trabajando, yo me acuerdo de este, por eso te había dicho lo de las altas, ya me acordé, entonces empiezo a investigar un poco y eso, y también a leer sobre blockchain, ¿sabes? Blockchain, blockchain, o sea, había como un bombardeo de esas tecnologías, esas tecnologías, entonces, entonces, sí, porque tal criptomoneda, tal proyecto va a ser mejor, porque tiene esto, no sé qué, entonces yo digo, yo digo, pero, y Bitcoin, es Bitcoin no es importante, yo decía, pero, ya va, pero si todo empezó con Bitcoin, no entiendo cómo le vas a decir que lo que empezó, no es importante, si todo lo estás sacando de ahí, o sea, entonces yo me volví a leer el white paper, y decía, pero si todo es una copia de esto, o sea, ¿cómo no vas a decir, digo, si blockchain es Bitcoin, o sea, no me puedes decir, no puedes agarrar blockchain y votar Bitcoin, o sea, yo desde temprano entendí eso, ¿sabes? es como que no me vengas con cuentos, o sea, como que, entonces, este, desde ahí, yo decía, no es que descarto a las demás, las demás son otra cosa, o sea, son otros proyectos, a lo mejor funcionan, pero es otra cosa, entonces, ya desde temprano yo había separado, cuando dices, cuando alguien me decía, no es que blockchain es lo más importante, otra vez, o sea, como que en ese momento tú dijiste, ya va, o sea, yo lo veo así, yo digo, yo, bueno, ahí la cultura de maximalismo, yo no soy, no me considero maximalista, pero yo digo, o sea, no me interesa ahorita, otros proyectos, sí, hay muchas altcoins, muchas criptomonedas, que por eso se llaman altcoins, son monedas alternativas a Bitcoin, en realidad, son, unas son copias, otras son, este, modelos creados bajo la misma receta de Bitcoin, al cual les cambian unas, les mejoran, en teoría, les mejoran, o les desmejoran, unas funciones, como quizás, cómo es el suministro de monedas, cómo se asegura la red, cómo sus participantes poseen los tokens, cómo es la estructura de, no usan una blockchain, no usan otra estructura de datos, pero en realidad, este, bueno, todas son una copia, o sea, no lo llamemos copia, vamos a decir esto, son una razón, exacto, siguen la receta de Bitcoin, siguen la receta de Bitcoin, y ese momento, claro, yo me acuerdo, decíamos, vamos a hacerle blockchain todo, tú agarras un proyecto, y le pones en la etiqueta, este, no sé, comida, blockchain, o, yo voy a resolver, la traceabilidad de, de la ropa que estoy vendiendo, ropa, blockchain, tú le pones blockchain a todo, y ya está suerte, y en realidad, bueno, tú lo pudiste ver de una vez, pero es que, bueno, es que, bueno, eres ingeniero de sistemas, es otra cosa, cómo funciona tu, tu, tu racionamiento y análisis, ¿no? Sí. Sí, sí, porque, claro, no quiero disminuir las demás, porque son proyectos, y, y seguramente muchas nacen con, este, buenas intenciones, y en el camino, por cuestiones de, con chale, de la propia vida, de, de, del dinero, de presupuestos, van cambiando, no, yo no pienso que todas son scam, ni que todas no van a servir, y que hay muchas cosas que, que uno puede ver, y bueno, sirvió, no sirvió, o sea, pienso que hay de todo, ¿no? Pero, pero, en ese momento que estaba muy de moda, lo que, lo que sirve es blockchain, entonces, después tú te vas a, a Wallpaper, te dices, es que en ningún momento sale blockchain, la palabra, ¿sabes? es todo, entonces, y eso es algo, o sea, son unos artículos que yo escribí, es que, ¿de dónde está? O sea, porque, ese fue un término que se fue creando después, ¿no? Que no se sabe tampoco el origen como tal, o bueno, o lo que yo investigué, yo no sé si tú tienes algo, Sí, no, sí, es así. que no estoy creando. Sí, por cierto, hoy estaba leyendo algo, porque leí un tweet ahí, bueno, en la comunidad de Cripto Twitter, y dije, quería escribir, y uno de, la gente decía, no, pero es que la blockchain no, que, el tweet decía, como que la blockchain es perfecta para grabar información, y bueno, y en la realidad que la blockchain simplemente es una estructura de datos, es, es una lista, la blockchain es una lista vinculada, y si es una, una blockchain con estructura criptográfica, pues está vinculada con, eso se llama, con hash pointer, o sea, son hashes, o sea, que, que, que se, que se usan para autenticar la data del pasado, y, y es una lista vinculada que, lo que nos ofrece quizás una blockchain como estructura de datos, es que simplemente nos, hace que la modificación de la data guardada, en ella, no se puede hacer sin que alguien lo note, entonces, si tú modificas algo en la blockchain, es notado, es decir, tú no puedes, no puedes modificar, alterar algo en una blockchain, que está vinculada con hash pointer, criptográficamente, sin que nadie lo note, pero es una lista, pero, después, eso fue que se le llamó blockchain, pero es una simple lista, es estructura de datos, bueno, tú que eres ingeniero de sistemas, simplemente es una estructura, es arquitectura de datos, entonces, bueno, entonces quería como comentarte, o sea, lo que estoy tratando de, como expresarte en mis momentos, así como que, ajá, ¿sabes? como que, no es como que lo entiendes, ¿no? entonces, bueno, entonces pasa el tiempo, entonces, claro, yo invertí en varias otras criptas, un poquito, pero, las invertí, o sea, yo pasé por todo eso, o sea, yo exploré todas esas cosas, me veía, entonces, me veía Vox Mining, que es un youtuber, me veía, Iván Antec, que muchas cosas, creo que las, que me las recomendaste, las recomendabas tú, en el, en el, en la comunidad de Bitcoin, en la comunidad de Satoshi Train Club, entonces, todo eso que te hablan de la parte técnica, de la parte de las nuevas, de este proyecto, todo eso, yo, todo eso me lo veía, ¿no? Entonces, este, bueno, pasa el tiempo, y entonces, eso es como yo voy, ¿sabes? es como nutriéndome, de diferentes, de diferentes fuentes, de estas actividades, de la minería, de estudiar otras criptomonedas, de la compra, de estar en las plataformas, este, de ver de Andrea Antonopoli, que me parece, como que, una de las cosas como más centrales, porque, ¿sabes? La parte técnica, te la, te la trata de, o el significado, lo que significa, esta, Bitcoin, ¿no? Y su, sí, lo explica muy bien, y, y Andreas tiene algo muy bueno, que es, por lo menos, es lo más neutral que existe, por ahí, creo yo, ¿no? Exacto. Entonces, entonces, y es una persona que también, como que también se puso, que estudió etéreo, entonces, no solo es un etéreo, entonces, es como que, ¿sabes? Se dio la oportunidad de verlo, explicarlo, lo explica, no sé qué, y entonces, tiene sus opiniones, que yo también, o sea, yo comparto. Yo me acuerdo, que con otra vez, otra vez que me leí, el, 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 el Bitcoin, antes de entrar a la parte, perdón, que me dividí demasiado, pero antes de entrar a la parte de, de las redes, es que, es que, yo me lo voy a leer, y dije, yo va, pero es que esto, se venía cocinando, esto no fue de la noche a la mañana, o sea, tú te lees, y todo lo que utilizó, todo lo que se utilizó, ya existía, entonces, era como, como, fueron como rompecabezas, y eso fue una de las cosas, que el primer artículo que yo escribí, o sea, Bitcoin es un, un rompecabezas maravilloso, porque ya se extiende a estas cosas, y fue la arquitectura, y entonces, yo me acuerdo, que yo pienso, y que bueno, pero, entonces, veo uno de los videos de Andrea, y él dice, es que es la que, es como estar, y él dice, es la arquitectura, porque ya estaba todo, y dije, escúchale, si lo entendí, dije yo, o sea, si, si estoy entendiendo, ¿no? Porque eso es lo que yo sentí, entonces, este, bueno, nada, ya con todo esto, atrás mío, con todo esto, entonces, una, obviamente me imagino que, mis amigos me veían, y dice que, siempre estaba hablando, no siempre hablando de eso, pero si les comentaba, y me dice, pero ¿por qué no te pones a hablar de eso? Porque es que tampoco, hay pocas mujeres, este, este, también hay muchas, en español, hay muchas que son, pero son españoles, y el acento, y no queremos ese acento, no, porque, por mal, no, no quiero, menos, no, pero sí, no, pero es verdad, es muy distinto, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, en estos meses, hice la traducción de un libro de Andrés Antonopoulos, que pronto lo van a publicar, y la versión anterior, el Internet del Dinero 1, está traducido por una persona de España, ¿no? Y yo ese libro lo he leído como, cuatro o cinco veces, porque se lo he leído a la audiencia, en una iniciativa, la que llevo del grupo Lectura de Bitcoin, y es distinto, el español es muy distinto, al español latinoamericano, inclusive yo le dije a Andrea, porque él me preguntó, yo le dije, no, bueno, el español es muy distinto, si quizás lo podría hacer más neutro, no, es que fue traducido por una persona de España, yo le dije, no, pero sí, no, esas cosas son tonterías simples, pero influyen, sí, totalmente, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, entonces, entonces, mira, bueno, ¿por qué no? Tampoco estaba haciendo mucho, pues, o sea, dije, bueno, ¿por qué no? Si esto es un tema que a mí me gusta, paso la mayoría del tiempo aprendiendo, no sé qué, ¿por qué no? Entonces, bueno, nada, hago un video, entonces mi amiga me agarra, le digo, ya hice un video, entonces mi amiga me agarra el celular, me lo pone de una vez Instagram, que se cortó y todo, y me cambia el nombre, mi propio Instagram personal, me lo cambia, o sea, que tenía María Mercedes, y me lo cambia a Bitcoin Girl, y entonces como ya estaba agarrado, Bitcoin Girl, le pone una S, y como ya estaba agarrada, me pone dos S, ¿no? Entonces, y se quedó así, Bitcoin Girl, con dos S, y salió ese video cortado, entonces, ¿sabes? Ahí empieza, y qué bueno, ya, nada, vamos a darle, y no tengo ni idea, ni cómo se manejan las redes, ni qué hacer, ni nada, ni qué decir, claro, porque yo tengo todo eso, hoy te lo puedo decir un poco más, en menos, pero yo tenía toda esa información ahí, y entonces, ¿cómo la, que todavía lo estoy diciendo? No, no, inclusive no, a mí me pasa, porque son muchas ideas, o sea, yo, ya son cinco años, pero este año, es que yo estoy escribiendo, escribiendo como cosas más, más, más formales, porque mucho tweet, muchos comentarios, en el canal que llevo, que ya tiene dos años, tiene como tres mil, dos mil quinientos posts, y, y me di cuenta de que uno, uno y uno, entonces, es uniendo, pero es un proceso, porque uno entiende, pero uno, que uno lo entienda, hay dos cosas, cuando uno, o sea, como cuando estás aprendiendo de alguien, primero, tú lo entiendes, y dices, ok, chévere, ya el segundo paso, a decir, ok, voy a masterizarme, o voy a un nivel más, yo quiero ver si en realidad, entiendo esto, porque típico, todos sufrimos del síndrome, del expostor, creo que es mi amigo, yo siempre creo, yo siempre creo que no sé nada, y digo, ok, bueno, voy a ver si se lo puedo explicar a alguien, pobrecita mi esposa, porque siempre ella es la que hago los ejemplos, ¿no? Entonces le digo, mira, te voy a contar esto, ¿lo entendiste? Agarras, me dijo, sí, claro, sí, y bueno, y así he empezado yo muchos proyectos, como tú, la pizarra de Bitcoin, y cosas, pero esa, es un proceso, o sea, tratar de decir, Bitcoin, la tecnología, blockchain, minería, criptografía, proof of work, o sea, no sé, ajuste de dificultad, reglas de consenso, ¿qué es consenso? Unir todo, y decirle a alguien, mire, esto es un proceso, a ver, no voy desde la, sí, sí, totalmente. Y que pierde, y claro, es tan técnico, que es muy fácil perder al oyente, o sea, a la persona que le estás echando el cuento, es muy fácil, ¿sabes? Porque es muy abstracto, uno piensa que, o sea, uno podría pensar que es obvio, pero no, es muy abstracto, porque a mí me dijeron de una vez, una blockchain, y yo seguramente, inmediatamente, me imaginé bloques conectados, entonces mi mente, para mi mente fue muy fácil hacer ese dibujo, pero tú le dices a una persona, a blockchain, y no necesariamente, se imagina en su mente, esa fotografía, entonces, tienes que explicar. A mí me pasó, ¿sabes? Cuando yo leí, en el 2015, le voy a contar esta anécdota, porque cuando en el 2015, yo empiezo a involucrarme, y un amigo me dice, uno de mis mejores amigos me dice, bueno, vamos a ver si, él es ingeniero de sistemas, entonces él me comenta, y yo le dije, bueno, este sabe, entiende más, yo soy ingeniero mecánico, y me comenta, y yo, ok, pero dime un poco más, para leer aquí en la casa, entonces me comenta, y me acuerdo que leí algo, y de lo que me acuerdo, en el 2015, la primera vez que leí, es de, ni siquiera de, o sea, no me recuerdo el nombre de blockchain, pero me recuerdo, que yo me la dibujé en la cabeza, yo en mi cabeza, me dibujo siempre todo, me dibujé, una cadena de bloques, o sea, me dibujé, pero como me la, te puede sonar muy loco, bueno, en mi cabeza es muy loca, a veces, este, me dibujé los bloques, como tridimensionales, y yo dije, uy, esto es, uy, esto es, o sea, esto, entendí, yo dije, esto es muy abstracto, y ya hablé con mi amigo, le dije, sí, vamos a, vamos a, a seguir, vamos a empezar con, con el proyecto de montar una granjita, pero entendí algo, me dijo, bueno, ve poco a poco, porque es denso, él me dijo, yo tampoco sé nada, yo lo que, yo puedo, yo puedo configurar los equipos, pero cómo funciona eso y tal, es muy denso, y en referencia a eso, sí, pues es, pero es muy abstracto, o sea, y más cuando te dicen, no, pero, el token, no tiene representación física, es lo primero, o sea, es una de las cosas que, que a Bitcoin, o sea, ya tuvimos como la disrupción, Bitcoin tecnológica, sí, la tecnología ya nació, las cuatro innovaciones que hacen posible Bitcoin, el consenso distribuido, pero ahora viene que la gente diga, ok, esto es común para mí, o sea, Bitcoin, yo lo entiendo, en el grado, que yo quiero entenderlo, que me genera confianza, para usarlo, yo realmente no considero que, que los usuarios tienen que conocer cómo funciona, cómo se mina, no, para nada, para nada, pero sí conocer lo básico, quizás lo más importante es cómo poseerlo, y en ese momento que tú entiendes, que te da la confianza, dice, bueno, empezará la gente quizás, a usarlo, más, o la gente va a decir, ok, porque, hay otra cosa, que si lo usa, mi tío, mi tío entonces, le va a decir a su esposa, a mi tía, y mi tía va a decir, ah, ok, yo también lo uso, porque ya me lo está validando, un ser, de primer lazo, ese cambio, esa disrupción mental, lo más, creo que es el camino, y quizás es donde tú estás, colaborando inmensamente, ¿no? activamente, con lo que nos vas a contar ahorita, pero ese es el paso, que viene de Bitcoin, creo yo, que hacerlo conocer, hacer conciencia que existe, y decirle a la gente, que todavía no hemos sabido, cómo, o sea, no sabemos, cómo explicar Bitcoin, de una manera así, fácil de decir, todavía lo estamos descubriendo. Exacto, exactamente, exactamente, porque es demasiada información, entonces, entonces, cambia mi Instagram, ¿no? cambia mi Instagram, no sé qué, entonces, pongo, hacer un video, entonces, entonces, toda la cuestión de hacer un video, ¿qué dices? ¿cómo lo dices? Bueno, todo eso, y decía, pero en qué me metí, pero entonces, otra gente me dice, pero no hagas videos, pues hagas post, o sea, empieza toda una cuestión, de cómo manejar la red, cómo eso, bueno, total que, pasa un mes, que sí, colocando algunas cosas, y eso, entonces, ves que hay gente que se suma, gente que se basa, ¿sabes? porque dices, los interrumpí, como que ya mi vida aquí, que yo no era, yo no ponía nada, a Bitcoin, que me estás hablando de Bitcoin, yo no entiendo eso, el que le gustó, se quedó, el que no se fue, bueno, total, ¿de qué? Entonces, ahí mismo, al mes, estoy conversando con un amigo, y me dice, ¿cuál es tu Instagram? Entonces, le digo, te vas a morir la risa, lo vas a cambiar a Bitcoin Girls, porque una amiga me convenció, en que empezara a escribir, a hablar sobre esto, y bueno, entonces, yo le digo, entonces me dice, qué bueno, en serio, tú sabes de eso, y yo dije, bueno, tengo tiempo, metida a esto, me gusta mucho el tema, y no te gustaría escribir este, para el Universal, o sea, artículos de tuña, yo me asusté, yo dije, ya va, pero yo no soy una experta, yo lo que, o sea, ajá, ese exactamente. Sí, aquí está, bueno, ahora en el video, voy a poner el, el usuario, para que la sigan, Bitcoin Girls, el Instagram, sí, sí, bueno, todavía tengo poquitos seguidores, pero, pero claro, porque así, me lo he tomado con calma, ¿no? Claro. Pero los que tengo ahí, han querido seguirme, me siguen, ¿no? Y me siguen, y me hablan. Sí, eso es lo más importante, ¿sabes? Crecer en las redes, no es fácil, yo hace, creo que, ya hace año y medio, hice unos cursos aquí, con Google, sobre eso, porque dije, bueno, voy a empezar, y no, no es fácil, es demasiado trabajo, crecer orgánicamente, poco a poco, y como tú dices, en un momento, a mí me pasó en mi Twitter, porque en mi Twitter, yo escribía mucho en inglés, y en un momento dije, no, no más, porque me di cuenta, que había un desbalance, todo lo, todo lo referente a Bitcoin, la conceptualización, y toda su tecnología, sucede en inglés, yo, bueno, gracias, tuve la oportunidad, de aprender a hablar inglés, aprendí de Bitcoin en inglés, realmente, yo después fue que empecé, a traducir todo a español, yo lo aprendí, de Bitcoin en inglés, y traducir un libro, me ayudó mucho, porque es diferente, muchas palabras no existen, ni siquiera en español, y, y mi Twitter, mucha gente me dejó de seguir, porque empecé a escribir más en español, entonces cambia, 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 es un ciclo, igual, pero los seguidores, crecer orgánicamente, es, es un trabajo, o sea, escribir, cuando tú lo haces, con contenido sustentable, ¿no? O sea, como que, transmitiendo información, educación, no, no, no vendiendo otras cosas, sí, sí. porque no todos los días, tienes un contenido que aporta, no todo, y si uno no está, y uno no está escribiendo de noticias, así, ah, Bitcoin hoy subió a, a 10 mil, o sea, por ejemplo, no, y Bitcoin puede desaparecer mañana, eso, bueno, pues así uno puede, no, así yo puedo escribir muchos artículos, pero, claro, pero no, eso no, o sea, tú y yo coincidimos, no es la línea, quizás, vamos a llamarlo del editorial, que queremos mostrarle a las personas, ¿no? Exacto, exacto, entonces, entonces, él me dice, él me dice, pero mejor aún, me dice, no tienes que ser una experta, o sea, escribe tu opinión, yo dije, lo otro que me dio terror es que yo no escribo, o sea, yo no soy de esa ala, yo no escribo, nunca me consideraba una persona que no escribe, ni que no tiene redacción, ni nada, entonces, bueno, somos dos, somos dos, bueno, entonces, este, digo, bueno, pero me pareció tan, tan cercano, o sea, tanto, una cosa que lleva a la otra, que digo, bueno, ¿por qué no? Entonces, claro, esto era para, para la versión online, ¿no? Este, las artículos de opinión, versión online, entonces, ah, escribo el primer artículo, y dije, bueno, ¿qué voy a escribir? Y yo dije, no, escribe, le decía, escribe tu experiencia, porque, o sea, eso es lo que tienes, ¿no? Este, porque yo puedo entender un poco, pero imagínate, si me pongo técnicas, no tengo el respaldo para ponerme técnica, este, y no tengo el tiempo, o sea, necesito como tres años para poder escribir algo técnico, entonces, no, sí, en real, y es, y como que, si uno lo quiere, o sea, a veces uno se siente como irresponsable, porque me ha pasado, decir, voy a escribir de esto con tanta seguridad, y todavía ni lo entiendo, o sea, no lo entiendo bien, uno, bueno, a mí me pasa a veces, yo digo, en esa agua no nado, yo sé hasta dónde nadar, y quizás en el futuro sí. Exactamente, yo tengo la misma lógica, ¿no? Entonces, es que es tu experiencia, y como este programa te explica, o sea, escribe un poco, lo que estoy, obviamente estoy aquí, te estoy contando todo, pero en resumen, hice un artículo de una página, en resumen, lo que te estoy contando ahorita, claro, mucho menos, ¿no? porque no me da espacio, entonces lo llevo, lo llevo al Universal, lo leí, y entonces les gustó, les gustó bastante, y bueno, se publicó, y bueno, yo feliz, yo no sé ni cuánta gente lo leyó, yo no sé, no sé, pero yo me sentí muy bien, o sea, hubo más allá, o sea, hubo una satisfacción de que, a lo mejor puedo escribir, o sea, a lo mejor estoy aparte, estoy descubriendo una parte de mí, que yo no sabía que tenía, y que me, creo que me llena, ¿no? Entonces, este, empiezo con estos artículos, entonces, cada 15 días, no cada semana, porque si cada semana, era mi opción, ¿no? Si escribir cada semana, o sea, una vez a la semana, o cada 15 días, yo no, cada 15 días, porque estoy muy nueva, y me va a generar mucho estrés, ¿no? Entonces, ya tengo, entonces el primer artículo salió en octubre, ya creo que escribí, en el artículo número 20, hace poco, el día salió en octubre 20, y bueno, ha sido, ha sido increíble, sobre todo, personal, porque es algo que jamás pensé que lo iba a hacer, es de un tema, que mucha gente, no sabe, este, lo que hago, no, esto se lo comenté, a Diana, en el, en la entrevista, que, que la conversación que tuvimos, es que, este, la gente no se manifiesta tanto, pero cuando saben que estoy escribiendo, sí les parece muy interesante, y yo lo que hice fue colocarlo, o sea, cada vez que saco uno, lo coloco en Instagram, y, y en Twitter, ellos mencionan, todos los partículos de opinión, y entonces, yo, o sea, como que retitueo, lo que, lo que ellos me mencionan, entonces, por ahí, ha sido como más, la, la llegada, este, y como que se le queda en la mente, que estoy, o sea, que estoy escribiendo sobre eso. Pero sabes, te voy a decir, te voy a decir algo aquí, disculpa que te interrumpa, es, lo que tú estás haciendo, yo considero que es, es fascinante, porque, tú estás llegando, a una audiencia, que, que está fuera de, del ecosistema, de la comunidad de Bitcoin, yo, yo a Bitcoin, inclusive, bueno, tengo como un escrito de eso, yo a Bitcoin lo veo como, una estructura así, atómica, entonces, el núcleo está la comunidad, y todo lo que sucede, y alrededor están las órbitas, ¿no? Así, y los electrones orbitando, entonces, esa gente, esos electrones alrededor, es, la gente, que no conoce a Bitcoin, y tú, en ese universal, pues, que es un, es un medio de prensa, escrito en Venezuela, pues, ícono, era un periódico ícono, y es un periódico ícono, en Venezuela, le estás llegando a muchos lectores, yo me imaginé a, o sea, a mí mi cabeza me imagina como, a mi papá leyendo un universal, y que le salga un artículo de Bitcoin, lo va a leer, en mi casa toda la vida, se compró la prensa, o sea, universal, y nacional, y yo, mi papá y yo, no los peleábamos, los leíamos, entonces, esa, esa gente, esa gente, esa audiencia, es muy difícil de alcanzarla, y tú estás ahí, es fantástico, realmente a mí me parece fascinante, que tengas esa oportunidad, porque, es única, como te lo comenté, fuera de, antes de que comenzáramos, yo creo que a veces, la comunidad de Bitcoin, es una cámara de eco, o sea, wow, 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 y en Twitter, sí, pues está la comunidad, en Twitter, nombramos mucho Twitter, al que no esté familiar con Bitcoin, porque Bitcoin, o sea, como Bitcoin no, es global, no tiene una institución, nada, sino es, es un proyecto totalmente abierto, pues en Twitter, la gente, la comunidad de Bitcoin, es donde, Twitter es donde la gente, se conecta más, entonces, es donde está, la comunidad de cripto, Twitter, vamos a llamarlo, pero Bitcoin ahí, es donde sucede más, como las cosas, pero en realidad, llegar a esa gente, fuera de la comunidad, es, es fascinante, realmente, es fascinante, me parece que lo que hace, es, es súper interesante, y bueno, yo te felicito, ¿no? Síguelo haciendo, ojalá hubiese más, ojalá hubiese más gente, escribiendo, teniendo esa oportunidad, ese escenario, ¿no? Sí, 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 yo creo que estuve, en el, como en el momento preciso, sabes, sabes, como que, una cosa se da la otra, en el momento preciso, este amigo me comentó, y bueno, entonces, pero sí, sí, debo decir que no, no hay, yo no sé qué tanto la gente se manifiesta, en los artículos de opinión, yo no sé si las otras personas, que escriben artículos de opinión, de otras cosas, reciben, comentarios, sí me han escrito, pero no es tanto, no, quería como, o sea, que quiero ser bastante sincera, pero la gente sabe, sabe que está ahí, pues, o sea, yo creo que son como los inicios, de entrar, algo que no es tradicional, a un ambiente tradicional, y, ¿sabes? y tener ese, ese bitcoin, criptomonedas, claro, yo, me he enfocado más, si he escrito algo sobre las criptomonedas, pero me he enfocado más en bitcoin, porque, es la que siento que estoy más sólida, y la experiencia que he tenido, entonces, este, claro, hay otro mundo, que no he escrito, que es sobre los trabajos de blockchain, todo eso, claro, pero como no estoy convencida, o sea, en el momento, tengo que ver algo que realmente digo, que esto vale la pena escribirlo, entonces, yo no sé que, creo que el público quisiera más, ¿no? ¿sabes? o, dime, ¿qué más está haciendo la blockchain? pero no quiero que hagan eso, porque realmente, todavía se tiene que entrar, ¿no? Sí, sí, y creo que también es como, quizás para el lector común, puede ser muy denso, ¿no? Claro. O sea, porque Bitcoin quizás, bueno, es una moneda digital, una criptomoneda digital, uno lo, pero ya cuando uno empieza a hablar, quizás de, bueno, y entonces existen, tres mil, o cuatro mil, deben haber, no sé cuántas hay ya criptomonedas, alternativas a Bitcoin, y usan, pues la receta de Bitcoin, unas usan una blockchain, unos usan un algoritmo de minería distinto, y ya son cosas, wow, que la gente empieza a decir, wow, el ejemplo básico es Ethereum, Ethereum es todo un mundo, o sea, Ethereum es otro mundo, eso es, o sea, es una, de la misma tecnología, pero quizás para el, muy probable, pienso yo, que para el lector común, es pesado, entonces poco a poco, quizás ir hablando de Bitcoin, quizás después hablar de, que es una blockchain, que es una red distribuida, algo así, y bueno, y después, pues algo así, es muy difícil saber, qué lector, este, quiere, pero, uno sí tiene que dibujarse, creo yo, como dibujarse, qué tipo, de lectora, o de audiencia es, porque dicen, que si uno está tratando de escribirle a todo el mundo, quizás no le está llegando a nadie, uno se dibuja como que a esta persona, yo le quiero escribir, yo lo hago así, actualmente me estoy escribiendo, y digo, bueno, yo esto, yo esto se lo quiero escribir a esta persona, entonces tengo que usar estas palabras, quizás, pero bueno, no es una tarea fácil, pero es apasionante, creo. Sí, bueno, yo escribí, yo escribí sobre, sobre, sobre todo, las cosas que yo, a lo mejor, me siento más segura y puedo manejar, por ejemplo, sobre blockchain, escribí de dónde viene, realmente, o sea, o sea, esa parte que estábamos hablando, este, blockchain, realmente está en el white paper, no, no está en el white paper, fue surgiendo, entonces escribí sobre eso, o sea, de eso sí me atrae, porque es algo que yo investigué, y así lo descubrí, yo trato de escribir sobre cosas que yo voy investigando, y voy descubriendo, y como me voy existiendo, en el último artículo, es algo que, que a mí, o sea, que me inquieta, no sé si inquieta, me preocupa, pero siempre me pregunto, bueno, cuál es que, el artículo, el título era, cuál es el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque resulta que, este, en la parte familiar, en la parte de negocio, nosotros, o sea, yo, o sea, vinieron a proponernos una plataforma, para empezar a aceptar Bitcoin, ¿no? Entonces, digo, ya un momentico, déjame, ya, yo tengo que analizar todo esto que nos proponen, entonces me empiezo a investigar, y me entrevisté con varias personas, que tienen plataformas, de, para aceptar Bitcoin, y digo, ya va, espérate, pero yo quiero algo descentralizado, y entonces me pongo a investigar, BTC, 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 BTC Pay Server, es lo mejor, ajá, pero entonces, claro, necesita mucho trabajo, porque no está listo como para tu, o sea, necesitas hasta programarlo, para, a una empresa, ¿no? para una empresa. Sí. Entonces, lo que quiero decirte es que voy por esa experiencia, ¿no? De lo que hay en el mercado. Y también la cuestión, bueno, pero si aceptamos Bitcoin y no lo cambiamos, ¿cómo hacemos si baja? Si necesito pagarle a todos los proveedores. Entonces, no tiene nada nuevo lo que te estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que tuve esa experiencia. Tuve esa, o sea, tuvimos esa, esa, bueno, pero, ajá, ¿qué hacemos si baja? ¿Cómo le vamos a pagar a todo lo que tenemos que pagar? Y aquí, pero entonces lo convertimos o no lo convertimos. Está eso mismo que le pasa a todo el mundo, a mí me pasó. Claro, ahí viene la, o sea, sí, eso le ha pasado a mucha gente, inclusive a mí. Yo desde hace cuatro años prácticamente recibo mi ingreso en Bitcoin. Entonces, es el manejo de cómo tú generas tu ingreso, ¿no? O sea, decir, ok, esto lo cambio, esto lo guardo, o voy guardando tanto por ciento, pensando a futuro. Sí, sí, pero sí, requiere de ese manejo de capitales, en pocas palabras, ¿no? Entonces, cuando busco, cuando voy a buscar, bueno, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué me recomiendas? Entonces, empiezas, y entonces lo que te recomiendas, o bueno, ¿qué hacemos con la volatilidad? ¿Sabes? Empiezas a buscar y tú terminas viendo que lo que recomiendas es que sí, que lo tienes que hacer. O sea, que tienes que ser una de las opciones para aceptarlo, ¿no? Claro, te voy a comentar algo ahí, que yo siempre me ha llamado la atención y lo comento. O sea, mucha gente dice la volatilidad, pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes, por ejemplo, un negocio que está recibiendo Bitcoin y recibes, vamos a decir, todos los días recibes algo. Entonces, la forma de minimizar el efecto de la volatilidad es con una granularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si recibes pago todos los días, hoy puedes recibir un pago que está en 10.000. Hay un crash mañana, ¿no? Recibes en 5.000. Entonces, llega a 5.000, vamos a decir algo extremo, a 6.000. Vamos a 6.000 y mañana te pagan algo en 6.000 y te pagan, después al otro día en 7.000 y tal. Y eso te genera un promedio, ¿no? Pero tiene que haber, eso es lo que a la gente, mucha gente le cuesta digerir. Pero yo tengo un ejemplo, por lo menos en el 2019 fue desde 3.000 a 13.000. Y al final de año el precio estaba justo en el promedio anual. O sea, todo lo que hizo y el Bitcoin al final, el día, el último, estaba en el promedio. O sea, si la gente hubiese comprado un Bitcoin durante todo el 2019, la misma cantidad, todos los días, hubiese estado al final de año break-even, o sea, en el punto de equilibrio. Y distintivamente hubiese comprado 3.400, creo que fue el mínimo, de 2019, y prácticamente 14.000 hubiese estado. Entonces, esa es la forma, es muy, claro, es complejo. Y yo voy a decir, por ejemplo, le digo a alguien, me dice, ah, bueno, pero entonces yo tengo que saber eso. Yo, no, yo quiero algo fácil. Y yo, no, bueno, hay que saberlo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, esa inquietud, o sea, o esa experiencia, es la, por ejemplo, para tu ejemplo, eso fue lo último que escribí, ¿no? Entonces, ese es el estilo de escritura que tengo. Pues como esa experiencia que tuve, y esa inquietud de lo que experimenté, y de lo que encuentro, es eso. Entonces, por eso, bueno, que será, entonces, dejo abierta, que será, primero, ¿no? El huevo de la gallina, o sea, lo aceptamos para dejar la utilidad, o la utilidad baja para aceptarlo, ¿no? Y creo que simplemente es una pregunta abierta, y el tiempo nos responderá. Exactamente. Yo sé que eso es algo que se irá, ¿sabes? Entralazando, y muchas otras cosas, y también creo que tiene que ver por la cantidad de Bitcoin que hay circulando, y todo eso, hay muchos factores, ¿no? Pero eso es lo que me he inclinado a compartir. Este, y, este, entonces, claro, como eso me, o sea, yo me iba a enfocar un poco en Instagram, entonces cuando me sale esta oportunidad, empiezo a escribir, entonces, claro, me toma tiempo, bajo, o sea, no tengo como la misma, como que redirecciono cómo voy a hacer, me prefiero enfocarme a eso. Y entonces, este, en cuanto a lo que es una red, y entonces eso, o sea, me ha ayudado como que a ver qué es lo que quiero ir transmitiendo también en Instagram. Entonces, en el artículo a mí me recomiendan, este, colocar algo de inversión, no, no solo la parte específica, entonces sale la idea de, 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 introducir el dólar cost average, ¿no? Este, las compras de, de promediadas, porque me parece una manera, una manera más responsable, bueno, si yo voy a dar un consejo de inversión, que yo no soy de finanzas, la parte que me parece más responsable, que he leído, y con todas las prensas que yo he tenido, de estar, ¿sabes? De esos bajones, ese, ese qué, digo, ¿cómo hago yo para dar un consejo financiero, que no es un consejo? O dar, o simplemente decir tu opinión, ¿no? Mi opinión, este, que primero sea responsable, y segundo, no le vayas a crear angustia a una persona, porque si tú te quedas todo el tiempo viendo el precio del conto, te da angustia, o sea, o sea, no, yo no quiero transmitir, entonces digo, bueno, esta técnica, que a mí me parece que tiene sentido, entonces, se creó ese personaje que se llama Juan Cripto, que no sabía que había una persona que se llamaba Juan Cripto, que, si, hay, 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 hay alguien, si, hay alguien que, que se llama Juan Cripto, en la media, en la media. Ajá, entonces, yo no sabía, yo no sabía, si no hubiera, pues, buscado otro nombre, ¿no? Pero bueno, se quedó así, entonces, este, a ese, este, todos mis artículos terminan con esa, o sea, que lo introdujo, que va a comprar todos los meses, sin importar el precio, no sé qué, y otro cosa deja. Eso me parece genial, porque es como la forma de, ¿sabes? Me parece genial porque es la forma de como lo pudiste introducir, y que no, bueno, Juan Cripto compró, y, y, y lo ha hecho como una manera gradual, ¿no? O sea, o sea, lo ha hecho ya parte de su vida, inclusive, hoy en día, muchos desarrollos de wallets, de algo así, como de plataformas de Bitcoin, están buscando crear algo así, así como que tú, tú te registras, es decir, como a una plataforma, como un intercambiador, pero no son intercambiadores, y tú puedes programar, que puedes comprar algo todos los días. Eso es, es una forma de, sí, 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 es fantástico ese. Y que, y que, y que no genera angustia, ¿sabes? Es como que, y te entro, y yo decía, bueno, no estoy, o sea, es, me sentía cómoda, ¿no? Transmitiendo eso. Entonces digo, bueno, ¿por qué no lo saco del, del artículo y lo pongo en Instagram? Entonces lo empecé a colocar en Instagram, y entonces él reporta todas las semanas cómo va, ¿sabes? Si ganó, si perdió, si no sé qué, ¿sabes? Como que ahí voy mostrando el precio del precio. Fantástico. Lo tengo ahí. Entonces de ahorita, este, voy a sacar una nueva versión, que yo voy a hacer, porque yo tenía, o sea, tengo un, o sea, un poco de dinero aparte, y voy a hacerlo, este, y este, es versión mujer, se llama María de Cripto, pero entonces esta la estoy dando un, este, la repotención un poco, y le voy a dar un poco más de flexibilidad. Entonces, este, empieza, ella empieza a comprar, ya la introduje, ella empieza, voy a empezar a comprar la semana que viene, el 14, que yo voy a comprar, no tengo mucho, pero sí voy a hacer el ejercicio, ¿no? Voy a hacer el ejercicio, este, mi hermana también lo va a hacer, y, este, personas que me han preguntado en Instagram, que se han animado. Mira, estoy fascinado, porque puedes creer, creando un personaje ficticio, que es una forma de, es una de las formas que usan para narrar a Bitcoin, para explicarlo, escribe en un libro, y empieza a decir, bueno, Juan, María, Juan es minero, María es usuario, que es una forma de narrar, tú lo vas a hacer, y quizás, y muy probablemente gente, como tú dices, gente mía tuya, pues te puede seguir, ¿no? Bueno, quizás la gente dice, bueno, yo me voy con María, yo he estado por comprar Bitcoin, pero me da, pues no, no es, ¿sabes? En todo, en todo, yo digo en todo, yo soy deportista, y bueno, y en cualquier cosa, lo más difícil es comenzar, así. Lo más difícil es comenzar, porque cuando uno no está activo, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero, sí he escuchado de Bitcoin, pero bueno, no sé dónde comprar, o no he podido, o he sido perezoso, o he procrastinado al respecto, y no tengo a alguien que me impulse, pero si uno ve a alguien, y uno dice, bueno, ya ese primer paso, ya es como que, pum, rompió el hielo, salió de, salió de la estática, ¿no? Y ya es otra cosa, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, tengo varias amigas que se han animado, digo amigos que se han animado, por Juan Cripto. O sea, que me han dicho, o sea, me escriben, me, o sea, me inspiró y voy a comprar. Y que, ah, buenísimo, si necesitas ayuda, me avisas, y no sé qué, ¿sabes? Claro, fascinante. Yo tengo todo el mundo, al mundo de, sí, ya tengo, o sea, personas que de ahí, claro, no es que es un montón, pero ya una persona, dos, tres, o sea, que se hayan animado porque ya han visto el progreso, me parece interesante. Y otra cosa que yo pensé, bueno, a mí me pasó, que a mí me llamó fue la atención, es el, es el precio. A mucha gente le va a llamar la atención es eso. Entonces, a mí me pasó así, a muchas personas le puede pasar así. Y después, vas, pues, te puedes interesar qué más te puede proporcionar el progreso. Entonces, este, yo también, entonces he puesto cosas que si, lo del wallet, que tienes que tener tus ya desactivadas, todo el cuento, o sea, que si uses de casas de cambio, pero tienes que guardarlo, que no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, un amigo me escribió, sacó a María Cripto, me dice, entonces me escribe en Instagram, este, Mari, ¿cómo estás? Este, González, yo me quiero, yo también quiero comprar, este, yo quiero hacer la de María Cripto, este, no, pero yo no estoy en Instagram, no tienes un grupo de WhatsApp, yo digo. ¡Guau! No, fíjate hasta donde llegó ya la gente. Y, y, ¿sabes? Mira, es fascinante porque cuando uno quiere, o sea, cuando uno quiere que las cosas sean, uno cuando crea cosas, uno dice, bueno, esto va a ser así. Y realmente las cosas no son lo que uno cree que van a ser. Pero cuando el público espontáneamente te dice, pero mire, ¿por qué no haces esto? Esa es la mejor interacción que, o sea, esa es la mejor respuesta de aceptación de una idea, que te dice, bueno, pero si tienes a María, a Juan Cripto, María Cripto, ¿no podrás crear un grupo como para una comunidad? Porque ya hay más, hay un interés más allá, fascinante, ¿no? Sí, bueno, a todas estas, ya lo había creado, porque ya había varias personas que empezaban a comprar, y entonces, mi hermana fue la misma, pero ¿y por qué no creas, por qué no le dices a las personas que te han preguntado, que están interesadas, que nosotras dos lo vamos a hacer, y que sí que nos quieran acompañar? Y entonces le digo, bueno, sí, me da un poco miedo, y yo, bueno, sí, entonces, le digo, bueno, ¿será que tengo un grupo de WhatsApp? Y entonces, tengo mi grupita de WhatsApp que somos diez personas, o sea, a partir de una de diez personas que se han animado, claro, que son personas que yo conozco, ¿no? O sea, que yo, porque no sé cómo todavía manejarnos, pero, y simplemente es lo mismo que voy a colocar en Instagram, no es nada diferente, lo que pasa es que, como que pongo más recordatorio, y si ellos necesitan, o sea, como que, ¿y dónde compro? Y digo, bueno, que voy a hacer un zoom, y yo te explico, haz esto, haz esto, no sé qué, ¿y dónde lo guardo? O sea, es como que, le pongo un poco más, porque así aprendí yo, a mí me enseñaron, así, entonces, yo quiero como, o sea, lo mismo como yo aprendí, te lo voy a enseñar. Entonces, este, ha sido bien, o sea, estás creando un mercado, o sea, sí, estás creando un mercado, de una manera muy única, y muy diferente a lo que hay, realmente, o sea, lo que hay es más de lo mismo, ¿no? O sea, otra forma, y estás muy consciente, porque lo viviste, de que, sí, pues, cuando uno está en Bitcoin, pues, la volatilidad, la gente quizás no la sabe, a manejar es mono, es muy difícil para cualquiera, o sea, no angustiarse con el precio, y tú, de esa manera, prácticamente, o sea, es una manera muy sutil de minimizar ese efecto, ¿no? Sí, y ¿sabes una cosa interesante que me he dado cuenta? Que eso, o sea, por ejemplo, está interesada alguien joven, de 20, 22 años, ¿no? Que me llegó una amiga que estuvo conmigo en Boston, que es de Colombia, me dice, te voy a poner, este, tome mi sobrina, que hay que comprar Bitcoin, y yo sé que tú hablas sobre Bitcoin, una persona que nunca me, o sea, es una amiga mía, que estuvo conmigo, pero que no es que nos escribimos, pero ella sabe que yo estoy en ese mundo, y entonces, le doy la suficiente confianza para referir a su sobrina, para que yo le dé material, digo, digo, no, dame el contacto, y yo le explico, porque yo no sé qué va, o sea, como que me da miedo que se vaya a ir por donde no es, y vaya a tener una mala experiencia, entonces, yo trato de atajar a la gente para que, ponerla donde, o sea, lo más seguro posible, entonces, este, entonces, ella, le digo, vamos a hacer un zoom, y yo te explico, entonces, digo, ah, y mi mamá puede estar, sí, entonces, es la hija de mi mamá, y entonces, hicimos, entonces, les voy explicando, digo, bueno, yo quiero practicar contigo, le digo, yo quiero practicar contigo, un contenido, para cuando me voy a pasar, ya tenerlo como más concreto, ay, sí, buenísimo, entonces, me explico, no sé qué, y esto me ocurre, vamos a bajar el wallet, bajo el wallet, ¿no? Bajo el wallet, no sé qué, escribir las palabras, la llevo por todo eso, no sé qué, y yo digo, ¿sabes qué? te voy a pasar, te voy a pasar 5 dólares en Bitcoin, entonces, nos la pasamos por Zoom, no sé qué, y ella, cuando les llegó, o sea, la expresión, es demasiado buena, ¿y qué? Tan rápido, parece magia. Sí, mira, es fascinante, porque es que, no, no, yo alucino con tu historia, porque hay una cosa, Bitcoin es mejor experimentado, que explicado, es la, o sea, uno le puede decir a la gente, bueno, esto es Bitcoin, y tal, pero así me pasó con unos amigos, hace como un año ya, pero con Lightning Network, y ya todos en Bitcoin, y yo le digo, y ustedes tienen, quieren probar Lightning Network, y me dicen, bueno, sí, ya todos en Bitcoin, ya hace tiempo, pero nunca lo hemos probado, yo, bueno, bajen todos estos wallets, y nos intercambiamos en un momentico, como en una hora, como 10 transferencias, y ellos, estando en Bitcoin, ya hace 2, 3 años que tienen, me dijeron, mire, Aníbal, esto es como magia, llega demasiado rápido, y en Lightning Network, es la mejor forma, es experimentarlo, es usarlo, porque, uno no sabe qué son las palabras, hasta que usted las tiene que escribir, y las tiene que guardar, y que la wallet le dice eso, y cómo administra la wallet, o sea, que selecciona la comisión, eso es fascinante, exacto, sí, 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 entonces, ahí me di cuenta, que yo tengo que empezar por eso, por ejemplo, cuando alguien me pide, mira, vamos a Wallet, te voy a pasar, tú me pasas, tal, no sé cuándo, sabes, porque ya ahí, ya le agarras la tensión, los activaste, entonces, claro, este, nada, te contaba eso, porque me pareció interesante, o sea, descubrir eso, que realmente, es, o sea, es como la acción, es la acción de, 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 utilizarlo, sí, es la experiencia, o sea, eso es lo que, o sea, uno le puede decir mil cosas, tratando de, de explicarlo, definirlo, pero, experimentarlo, experimentarlo, y la experiencia del usuario, de enviar, dice, wow, sí es verdad, y mira, y la comisión, y me lo enviaste, y llegó, o tuve que esperar la confirmación, lo que sea, pero es una, es fascinante, ¿no? Es la mejor forma, creo. Sí, sí, totalmente, entonces, este, y me pareció también, una persona se ha llegado a mi hermana, que le dice, o sea, porque mi hermana siempre también me, me repostea lo que pongo, no sé qué, entonces, este, ay, entonces le pregunto, mira, y vi que tu hermana está haciendo esto, yo, yo estoy interesada, a una persona, o sea, más grande, ¿no? o sea, como yo, pues que tiene, este, más, o sea, este era, el interés, antes era una persona de veinticinco años, y este era el interés de una persona más grande, y entonces, le digo, sí, sí, vamos a hacer la llamada, y también, este, y vamos a meterla en el grupo si quiero, bueno, hacemos una llamada, me explica lo que quiere hacer, y entonces me dice, mira, estoy aquí con mi hijo, entonces es, madre e hijo, fíjate que se repitieron las dos cosas, es como algo, o sea, me llamó la atención, que es como algo, se está convertiendo, o sea, hay una manifestación también como familiar, pues, en la, en una fue la madre y la hija, y en la segunda fue el madre y el hijo, que también, que ya estaba más metido, ¿no? Pero, este, ella quería saber más, quería como que alguien, otra persona también le explicara, ¿no? Entonces me pareció interesante esas cosas, y que, y que uno piensa que hay mucha gente explicando sobre eso, y realmente es lo que tú dices, es la persona que te da confianza, que tú dices, cocha, a mí me gusta ese tema, pero no conozco a nadie que sepa, o sea, entonces cuando sabes de alguien, te dice, ah, te atreves y la buscas, para que te explique, ¿no? Entonces, este, bueno, se ha creado ese grupo, y bueno, ya voy a, este, eso va a empezar a, a rodar, y lo próximo que voy a hacer es, o sea, quería empezar a colocar cosas, este, más, o sea, como información, eh, que por ejemplo, cosas que me han preguntado, que para una, o sea, que te dices, wow, o sea, esto necesita ser repetido todo el tiempo, por ejemplo, un amigo me dijo, este, yo no sabía que yo podía comprar menos de un bitcoin, cuando vi que Juan Cripto estaba comprando 100 dólares todos los meses, o sea, eso es algo que te repite hasta el cansancio, eso, eso, sí, eso que se llama, tú solo puedes poseer, yo lo, yo lo tengo como una frase y todo, tú solo puedes poseer una fracción de bitcoin, o sea, inclusive, en una de las iniciativas que yo tengo, que es la pizarra de bitcoin, que son como un pizarrón, donde yo explico, yo tengo, dos videos, uno es largo, donde explico, cómo, o sea, qué es un bitcoin, qué es un satoshi, cómo se divide, porque yo creo que esos conceptos, que son básicos, y los omitimos en comunicarlos, ¿me entiendes? La gente se dice, ah, pero bitcoin es divisible en 100 millones de unidades, que se llaman satoshi, guau, 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 a mí, ahí es, yo creo que en el poder de esos pequeños detalles, reside, guau, yo creo, yo creo en eso, en esas cosas simples, que cambian mucho, la suma de todo. Exactamente. Entonces, claro, esas cosas que he tenido como, como que me han preguntado eso, y esa misma persona me dijo, es que yo he comprado, me dice, yo he comprado, lo que pasa es que, lo compré en Robinhood, me dice la aplicación esta de Robinhood, sí, entonces me dice, lo que pasa es que no lo puedo sacar, y me dice, ¿cómo que no lo puedo sacar? Claro, yo no sabía, yo sabía que existía, es más, escribí algún artículo sobre, no sobre Robinhood, pero sí del uso de FinTech, ¿no? Entonces, yo juraba que se podía sacar, es más, yo quería experimentar, lo que pasa es que aquí en Venezuela no lo puedo usar, claro, pero, este, y digo, ¿cómo no lo puedo sacar? Entonces, no, nada más lo puedo vender, yo dije, ah, claro, porque lo que, entonces, es un, o sea, eso es un, hay mucho FinTech haciendo eso, por si yo tengo una, que la uso como de diario, como un banco, un banco, han emergido a nivel mundial, lo que se llaman los bancos digitales, es FinTech, entonces, por ejemplo, aquí en Europa son muy, ya son muy común, nosotros aquí en casa usamos uno, que se llama Revolut, y tú no, pues, este, inclusive, yo le puedo transferir a otras, como a 40 monedas, y algo así como Bitcoin, ¿no? Porque no me cobran fee, no me cobran comisión, es, instantáneo, porque es de usuario a usuario, y ahí, a mí, como Robinhood, quizás, esto ya, esta, esta aplicación ya fue más allá, y también, como Robinhood, ofrece ya, comprar acciones y eso, pero, por ejemplo, Bitcoin, uno compra, se expone a la volatilidad de Bitcoin, entonces, lo compras, si sube, pues, ganas y lo vendes, si bajas, pierdes, obvio, no, no tiene apalancamiento, en este caso, o sea, no puedes, y no puedes venderlo, o sea, no puedes hacer un corto, pues, pero eso es muy común, sí, y la gente no sabe, y cómo lo retiro, ¿no? Porque no es Bitcoin, es simplemente un instrumento financiero, que te expone, a la volatilidad, de Bitcoin. Y yo digo, menos mal, que me preguntó, yo necesito, eso es cuando dice, necesito bajarle, para explicarle bien, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero él, te lo cuento esto, porque eso es lo más reciente, ¿no? Lo más reciente que me pasó, entonces me dice, entonces, claro, otro amigo de mi hijo, que compramos en otro sitio, no sé qué, pero necesito un wallet, y yo me acuerdo que tú hiciste un wallet seguro, y yo me abrí un wallet de Coinbase, pero tú hiciste un wallet seguro, y yo te quería preguntar, ¿cuál es ese wallet seguro, ¿no? Entonces, claro, ya de esas cosas, este, digo, bueno, primero, alguien lo está leyendo, alguien le está prestando atención, y eso es lo que tengo que seguir colocando. Claro, sí, no, porque tienes, ya la gente se está enganchando, y ese, o sea, ya es tu forma, es tu forma de, es tu editorial, como escribes tu contenido, solamente tienes que seguir haciéndolo, María, tienes que seguir haciéndolo, y eso va a la atracción de la gente, como tú dices, la mamá, la amiga, mira, esa es la mejor publicidad, cuando alguien te dice, mira, María Mercedes, te dice tu hermana o tu prima María Mercedes, ¿sabes? Que yo fui a comer en ese restaurante, y es buenísimo, tú no tienes que ver la publicidad, en una televisión, en nada, tú dices, ah, mira, ah, me dijo, vamos a ir a comer allá, esa es la mejor, la publicidad, o sea, la propaganda, de boca en boca, lograr, esa es la recomendación de un ser querido, o alguien conocido, es poderosísima, ¿me entiendes? Sí, 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 entonces eso, eso, o sea, ha sido, este, o sea, como que, te conté más o menos todo lo que, sí, cómo comencé, toda mi evolución, cómo lo siento, cómo lo estoy viviendo, y bueno, este, bueno, abierta, cualquier, o sea, muchas cosas, no, fascinante, como se ha ido presentado, se ha ido presentado, y las ha ido tomando, ¿no? O sea, las ha ido tomando, y es porque realmente, este, este, o sea, puedo seguir hablando mucho más, Pero ya tenemos muchísimo tiempo, ¿no? sí, este, la, yo, yo, para mí, este, haber estado en este mundo, y a entender cómo funciona Bitcoin, y lo poderoso de Bitcoin, yo me siento que soy, o sea, superwoman, o sea, yo me siento protegida, o sea, superwoman no, porque no estoy teniendo, sino porque me siento protegida, menos mal que yo sé, yo tengo mis cosas conmigo, o sea, y que nadie me lo puede quitar, y yo soy responsable, y, porque sé lo que conlleva, todo lo demás, o sea, todo lo demás, de tener cuentas, de tener un bolívares en dólares, este, que te lo congelen, que no te lo congelen, que todas esas cosas. Claro, mira, este, eso que nombras ahorita, desde el comienzo, cuando tú me empezaste a hablar de la minería, y tú mencionaste algo, que lo tengo aquí anotado, dijiste, es que a mí me fascinó, que era, o sea, que Venezuela, en la situación que sabemos que está, este, yo podía hacer una actividad, aquí, que me generara un pago diario, dices tú, de paso me van a pagar diario, que me parece asombroso, que nadie recibe pagos diarios, pero una actividad, que está totalmente deconectada, de un vínculo geográfico, o sea, tú estás, estás minando, y como que estabas, fuera, de, la situación, del colapso que está viviendo Venezuela, y generabas ganancias, o sea, viste lo global, lo abierto, lo transnacional, que es el protocolo, o sea, eso, me parece, fascinante, que fue uno de los pensamientos, que tuviste allá en el, en el 2017, sí, sí, maravilloso, y lo otro, bueno, lo de la, que estás consciente, de que, involucrarse con Bitcoin, de la manera, de la mejor manera posible, es lo más difícil, es lo, porque la gente siempre, o sea, digo, nosotros siempre queremos, como lo más, extremo, ¿no? o sea, si voy, entonces quiero comprar, y dónde compro, y después voy a hacer trading, y, y creo que los, nosotros, los seres humanos, tenemos, muy, se nos hace muy difícil, y como al punto medio, decir, ok, y si yo leo algo, y bueno, leo a María Mercedes, que, tiene un artículo, contando su experiencia, y es educativo, informativo, una experiencia, vivida, por ella, por si no, no me está, no está creando algo, y está creando inclusive, una sección de, de opinión sobre inversión, usando este personaje, y que la gente se enganche, o sea, es fácil, es, es muy bueno, o sea, realmente, me parece, muy atractivo, como lo has manejado, y que ha sido muy, muy fácil, tú dices que ha ido poco a poco, poco a poco, pero, esas cosas que crecen, poco a poco, poco a poco, para mí, son las que tienen, perduran, perduran, y se quedan, o sea, no, 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 no se desmontan, así Bitcoin, por ejemplo, que Bitcoin comienza un pescado bajista, y algo, uno sigue ahí, o sea, en cierta forma, este, tengo una similitud contigo, porque yo me lo he tomado muy calmo, dando, creando, aquello, aquello, no buscando, o sea, como un crecimiento, tratar de, o sea, decirle a la gente, compre Bitcoin o algo, no, nada, conózcalo, apréndalo, es una alternativa, es tecnología, es evolución, es evolución humana, porque fue creado por nosotros, ¿no? Sí, mira, yo no sé si yo te lo dije cuando estábamos fuera de grabación, pero lo quiero repetir, porque, claro, dilo, dilo, este, que bueno, que cuando yo estaba en Satoshi Training Club, que tú eras una de las personas que más aportaba, y que la información que daba, a mí, o sea, yo empecé, una de las cosas que empiezo es que caminas con la información que tú aportabas, entonces yo no me acuerdo si lo dije fuera o no, y quería dejarlo bien, o sea, que hay muchas cosas, o sea, como que puedo decir que muchas de las cosas que estoy diciendo hoy en día, tú les inspiraste, pues, o sea, porque realmente no me acuerdo, yo me acuerdo, tú colocabas tal persona y yo iba, y lo buscaba, y dije, wow, qué interesante, es que me parecía muy bueno, entonces, como que quería, bueno, gracias, sí, porque, sí, o sea, gracias, 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 con mucha información que tú diste, pues. Sí, sabes, a mí me pasa algo, yo cuando leo algo, y bueno, soy muy curioso, mi naturaleza es curioso, empiezo a leer algo y termino, yo soy esa persona que abre una, una tab en el buscador, y termino con, no sé, llegaba a tener hasta 400, o sea, termino, termino y voy leyendo, y voy leyendo, y por otro lado, cuando, cuando veo algo que es muy interesante, que, porque quizás cosas que sean de, interesantes para mí, pero veo algo que digo, wow, esto es súper interesante, yo, lo quiero compartir, es mi naturaleza, yo quiero decirle, wow, mire, esta gente, y lo pego en los grupos que estoy, o se lo pago, lo comparto en un Twitter, o digo, voy a hacer un video de esto, lo corto, voy bajo el video y lo corto, sí, mira, yo quiero leer algo, que, yo quiero leer algo, y tú me dirás algo, como ya estamos como en el proceso de cerrar, voy a leer algo aquí, y ahorita me dice, me dice, enamorada de lo que aporta Bitcoin a la humanidad, quiero compartir contigo lo que he aprendido, Bitcoin nos ofrece una protección a lo desconocido, en una época donde lo establecido se tambalea, su ingeniosa arquitectura tecnológica está compuesta de un universo de conceptos que se ensamblan entre sí como un gran rompecabezas, te invito a descubrir juntos este maravilloso regalo tecnológico. ¿Quién escribió eso? ¿Ah? ¿Quién escribió eso? No, mira, muy bonito, sí, sí, bellísimo, lo que tienes escrito en tu blog, que en la descripción del video de YouTube van a ver los links de acceso para contactar a Mela Mercedes, y eso que le acabo de leer lo tiene ya escrito en su blog, y a mí me fascina porque es muy original y muy espontáneo, y lo pones como un rompecabezas, y pues sí, Bitcoin es como un rompecabezas que combina varias tecnologías y crea una combinación muy poderosa y eficaz, lo digo yo, y bueno, que lo quieras compartir, yo siempre por ahí uno de mis eslóganes es descubramos a Bitcoin juntos, yo digo, bueno, vamos a descubrir a Bitcoin juntos, yo le digo que Bitcoin es como una cebolla, es como una cebolla porque cuando tú lo empiezas a pelar cada vez, cada capa que quitas, descubres que Bitcoin no es lo que tú esperabas, y dices, ay, esta cosa, ay, mire, funciona así, yo no sabía, ah, ok, y entonces digo, vamos a pelar la cebolla juntos, a veces digo yo, entonces no, fascinante María, bueno, no sé, ya tenemos aquí un rato, y dinos las palabras finales, y vamos cerrando, pero mira, ha sido una entrevista, una conversación, yo le digo una entrevista, pero son conversaciones fascinantes porque, bueno, por otro lado, nos conocemos desde antes, pero una caja sorpresa, todo lo que estás haciendo, y ojalá mucha gente más pudiera llegar a la gente que tú estás llegando, me parece fascinante, y todo ha sido natural, orgánico, muy conservadora, no, pues, no tengo palabras, pero dinos unas últimas palabras, y, bueno. Ah, bueno, muchas gracias, de verdad que viniendo de ti, de una de las personas que me inspiró, o que me dio mucha información para, para, para ir entendiendo este mundo, de verdad que lo agradezco mucho, de verdad, como un circo, ¿no? Un círculo que, que empieza a ir, tan, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando las cosas son, van, vas hablando de ese hilo, y vas llegando a donde tienes que llegar, ¿no? Este, bueno, no, este, realmente no sé qué decir, Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí, este, soy como, es como lo que leíste, soy una persona, que, el mundo de, lo que trae, lo que te aporta Bitcoin, me parece, este, muy poderoso, muy poderoso, que antes no teníamos la, no teníamos la opción, y hoy sí la tenemos, y, una vez que lo vas descubriendo, y lo vas, este, experimentando, vas entendiendo, no solo lo que te ofrece, sino, cómo el mundo se está moviendo, y cómo realmente se mueve, entonces, cuando, una vez que descubres Bitcoin, te ayuda a protegerse, de ese movimiento que hay, este, que, cada vez es más, rápido y radical, ¿no? Porque la misma tecnología, lo permite, entonces, bueno, nada, invito a todos, a que, si tienen curiosidad, sobre este tema, seguir investigando, seguir, este, experimentando, y bueno, eso. Bueno, no, chévere, María, este, me fascina, las palabras esas, y coincido contigo, yo digo que Bitcoin es, siendo un ingeniero, digo, Bitcoin es, una herramienta, como para una mejor ingeniería social, ¿no? Yo lo llamo Bitcoin, tiene mucha ingeniería social, y bueno, este, bueno, los invito a seguir a María Mercedes, en sus redes, en Instagram, lo que están, leer el, en el blog, de ella, o en el post de, en la página, de la Universal, encontrarán los links de ellas, en la descripción del canal, y bueno, nos despedimos de aquí, María Mercedes y yo, hasta un nuevo episodio, de los bloques de Bitcoin, seguro, seguro, muchas gracias, no, el placer fue mío, gracias María Mercedes, gracias. Gracias.